Y ahora vamos a la entrevista con el exfiscal argentino Pablo Parenti, uno de los cuatro miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes que llegó al país por un acuerdo con el gobierno, pero antes de presentar su informe sobre los primeros 43 días de la represión fue expulsado por la dictadura de Ortega. Este informe de 470 páginas que debería ser difundido ampliamente para todas las personas que quieren conocer la verdad de lo que pasó durante la matanza en Nicaragua concluye que hubo crímenes de lesa humanidad perpetrados por agentes del Estado por los que debería ser investigado el presidente Ortega y otras autoridades. Veamos la entrevista que realizó nuestro colega Carlos Salinas con el exfiscal Parenti sobre los crímenes de lesa humanidad y los juicios políticos de la dictadura Ortega Murillo. Muchas gracias Pablo por esta entrevista a esta noche. Pablo, ustedes propusieron la creación de una fiscalía especial para investigar los hechos de violencia ocurridos desde abril en Nicaragua. ¿Cómo debería integrarse esta fiscalía y cuál debería ser su vinculación con el Estado? Hay una total falta de independencia del sistema judicial actualmente en Nicaragua y especialmente en lo que hace la Fiscalía General. La propuesta de una fiscalía especial apunta por un lado a crear un órgano que tenga independencia, que tenga idoneidad técnica y además que pueda concentrar las investigaciones de hechos que están íntimamente vinculados unos con otros. Los hechos de violencia ocurridos en Nicaragua no son actos aislados uno de otro sino que cada uno expresa una porción de un fenómeno criminal único con lo cual también hace falta una investigación global. Nosotros no, desde que recomendamos una fiscalía especial pero no dimos una receta concreta sobre cómo puede integrarse una fiscalía de esta naturaleza, sugerimos como posibilidad que se evalúe la convocatoria de fiscales de otros países o asesores de otros países que puedan colaborar, pero en realidad el formato concreto de la fiscalía lo tiene que decidir el propio Estado y bueno, puede recurrir al auxilio de la comunidad internacional justamente para, por un lado, garantizar la independencia y por otro lado aprovechar experiencias de otros lugares del mundo donde han tenido que juzgarse hechos similares. Pablo, ¿qué rol debe jugar esta fiscalía? Bueno, la fiscalía claramente tiene que investigar los hechos ocurridos a partir del 18 de abril, identificar a los responsables y llevarlos a juicio. Es muy claro el trabajo que debe hacer la fiscalía pero bueno, lo tiene que hacer con profesionalismo y con independencia que es lo que justamente hoy en día no existe en el sistema judicial de Nicaragua. ¿Cree que hay voluntad política por parte del gobierno de Daniel Ortega para crear una fiscalía especial como la que ustedes han propuesto? Por la experiencia que tuvimos nosotros en los meses de trabajo que tuvimos en Nicaragua creemos que hoy no hay voluntad política de crear esta fiscalía especial ni de reformar el sistema de justicia porque no se trata solo de crear una fiscalía especial. La fiscalía especial es una herramienta pero también hace falta en tribunales que actúen, jueces y tribunales que actúen con profesionalismo y objetividad. Entonces se trata en realidad de una reforma bastante más general la que hace falta para que un proceso de justicia sea posible y creíble. En Nicaragua también se ha mencionado la necesidad de establecer una comisión de la verdad. ¿Qué diferencia habría entre esa comisión y la fiscalía especial? Las comisiones por la verdad son instituciones que no son incompatibles con la fiscalía son instituciones que incluso se pueden complementar. Las fiscalías trabajan dentro de un marco que es el proceso penal y tienen como finalidad descubrir la verdad por un lado y por otro lado juzgar y llevar a juicio y eventualmente condenar a los responsables. Las comisiones por la verdad a veces tienen objetivos similares aunque las reglas con las que funcionan no son las del proceso penal sino reglas un poco más flexibles muchas veces. Entonces no se trata de mecanismos incompatibles, al contrario. Muchas veces los trabajos de las comisiones por la verdad refuerzan el trabajo de la justicia. Un ejemplo concreto es Argentina. En Argentina hubo una comisión por la verdad que se llamó CONADEP que funcionó apenas regresó la democracia en Argentina en 1983 y paralelamente actuó el sistema de justicia y el sistema de justicia se benefició del trabajo de esta comisión por la verdad. En el país hay decenas de presos políticos. Ustedes en su informe hacen referencia a la situación de estos detenidos. ¿Qué debería pasar con estos procesos abiertos contra estas personas solo por el hecho de criticar o protestar contra el régimen de Ortega? Nosotros en el informe sugerimos muy claramente que hace falta una revisión de todos estos procesos y que esa revisión se debe llevar a cabo con las personas en libertad. Y esto lo decimos porque al haber podido acceder a algunos expedientes judiciales pudimos comprobar que son expedientes totalmente manipulados con acusaciones absurdas. Incluso te diría que son expedientes que son más burdas las acusaciones que está haciendo hoy la Fiscalía de Nicaragua que las que hacía el sistema de justicia argentina en la dictadura. Es decir, un poco nos hacía acordar a los expedientes que se hacían durante la época de la dictadura contra perseguidos políticos. Pero estos expedientes que vimos en Nicaragua realmente llaman la atención por la falta de... porque son muy burdas las fallas, las falencias que presenta. Y por otro lado es evidente que el sistema de justicia está actuando con total parcialidad. No hay ningún funcionario responsable de la actuación del Estado investigado. Con lo cual la situación no es creíble de ninguna manera. La situación de estas personas no tiene ningún ningún piso de credibilidad y por lo tanto deberían ser revisadas todos estos procesos con las personas en libertad. ¿Deben anularse estos juicios? Creemos que deben revisarse de una manera independiente, objetiva y profesional. Muy probablemente esta revisión arroje como resultado que deban anularse. Porque ya te digo los expedientes a los que hemos accedido muestran falencias que los descalifican directamente como expedientes judiciales. ¿Qué tipo de reparación deben recibir estas personas que han sido detenidas ilegalmente, que han sido acusadas en procesos plagados de irregularidades y en muchos casos condenadas a varios años de prisión? Sí, a muchas personas se les interrumpió su vida, su carrera profesional y mucha gente que no estaba detenida se tuvo que ir del país justamente para no estarlo. Entonces, los procesos de reparación tienen que ser muy exhaustivos. Nosotros en el informe establecemos muchas pautas y criterios. El primer punto es reconocer la verdad. Este es un primer punto que tiene que ver con la reparación. Parte de la reparación es reconocer la verdad y reconocer la situación de estas personas de ser perseguidas de las políticas. Luego hay otro tipo de reparaciones posibles que tienen que ver con la situación de cada uno. Por ejemplo, con estudiantes que han perdido su carrera o su condición de alumnos regulares o gente que tuvo que salir del país. Hace falta un proceso de reparación muy amplio que tiene que ser también estudiado y para lo cual también creemos que hace falta que Nicaragua mire a otras experiencias del mundo y se nutra de estas experiencias. En el informe afirman que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad y señalan al presidente Ortega y los más altos cargos del ejecutivo y la policía. ¿Pueden ser juzgados dentro del derecho universal a nivel internacional por estos delitos? ¿Puede abrirse un juicio en la Corte Penal Internacional contra los señalados de cometer crímenes de lesa humanidad en Nicaragua? Sí, por supuesto. Por un lado, pueden ser juzgados por otros estados en virtud del principio de jurisdicción universal o competencia universal que justamente implica reconocer que son crímenes que afectan a toda la humanidad y al ser, al afectar a toda la humanidad cualquier país del mundo puede usar sus tribunales para juzgar estos hechos. Con relación a la Corte Penal Internacional hay dos posibilidades. Una, que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remita la situación de Nicaragua a la Corte Penal Internacional. La segunda posibilidad es que el propio Estado de Nicaragua remita, acepte la competencia para que la Corte Penal Internacional juzgue estos hechos. Y de hecho, nosotros recomendamos que así lo haga. Por supuesto, para eso tiene que tener voluntad del Estado de Nicaragua de hacerlo. Muy probablemente no sea la situación actual, pero nada impide que en el futuro un próximo gobierno acepte la competencia de la Corte Penal Internacional para que juzgue estos hechos. Y nos parece un mecanismo muy recomendable. No para dejar el tema en manos solamente de la Corte Penal Internacional, porque lo recomendable es que los juicios se hagan en Nicaragua cuando las condiciones estén dadas. Pero que la Corte Penal Internacional tenga una competencia ya aceptada por Nicaragua es un reaseguro. Es un reaseguro. El primer Estado que debe juzgar es Nicaragua. Luego también pueden juzgar otros estados. Pero es un reaseguro de justicia que la Corte Internacional tenga competencia. Entonces, por eso nosotros en el informe recomendamos que el propio Estado de Nicaragua acepte la competencia de la Corte Penal Internacional para juzgar estos hechos como está previsto en el Estatuto, en el artículo 12.3, que es la aceptación retroactiva de la competencia. Si el Estado no acepta esa competencia, ¿puede iniciarse un proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Se pueden, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede llegar la situación de Nicaragua, pero no desde el punto de vista penal, no para que la Corte Interamericana juzgue, porque no es un tribunal penal, es un tribunal de la Corte de Derechos Humanos. Entonces, la situación de Nicaragua puede llegar a partir de la vulneración de derechos humanos en Nicaragua. Incluso la falta de acceso a la justicia en Nicaragua. Es decir, si no se lleva a cabo un proceso de justicia conforme a los estándares internacionales, las víctimas tienen derecho a ir a reclamar ante el sistema interamericano para que se condena a Nicaragua justamente por no respetar sus garantías judiciales y su acceso a la justicia. ¿Qué nos pueden elevar, Pablo, estas denuncias ante organismos internacionales? Bueno, ante el sistema interamericano las propias víctimas, los familiares de los fallecidos o los heridos, las víctimas y familiares. Se recurren de la Comisión Interamericana en primer lugar y luego la segunda posibilidad, el segundo escalón digamos en el sistema es la Corte Interamericana de Derechos Humanos que puede emitir sentencias condenando al Estado. Esto pasó en muchos países de América Latina. Justamente toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana y los informes de la Comisión Interamericana se originaron en peticiones que las propias víctimas de hechos de violencia llevaron ante el sistema interamericano y ante la falta de respuestas del propio Estado. Pablo, ¿prescriben los delitos de crímenes de lesa humanidad? No, esta es una de las consecuencias justamente los crímenes de lesa humanidad no prescriben y tampoco son amnistiables o son susceptibles a amnistías generales. Entonces son consecuencias jurídicas que impactan tanto a nivel nacional para cuando Nicaragua esté en condiciones de juzgar como a nivel internacional. Esto no significa que uno recomiende que sean procesos que no se llevan a cabo rápidamente pero justamente la historia demuestra que cuando frente a crímenes del Estado muchas veces las posibilidades de hacer justicia no son inmediatas ¿no? Entonces justamente este es el sentido de la imprescriptibilidad garantizar que los juicios se pueden hacer cuando las condiciones estén dadas. Ustedes afirman en el informe que en Nicaragua no debe haber impunidad tras las violaciones a los derechos humanos. ¿Qué consecuencias tendría para el país un borrón y cuenta nueva? Bueno justamente esta receta de borrón y cuenta nueva fue una receta muy utilizada en el pasado frente a hechos de violencia en muchos lugares que justamente deja a las víctimas sin ningún tipo de justicia ni ni reparación muchas veces. Es una respuesta que hoy en día no es admisible justamente por el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho penal internacional. Frente a ciertos crímenes tan graves no es admisible esta respuesta de borrón y cuenta nueva. Hace falta llevar a cabo procesos de justicia y condenar a los responsables y paralelamente un proceso de reparación integral. Eso es lo que dice el exfiscal argentino Pablo Parenti sobre las expectativas de justicia y la demanda nacional de que estos crímenes no queden en la impunidad de manera que aunque el estado de Nicaragua actualmente no reconoce a la corte penal internacional otros gobiernos podrían invocar el principio de justicia universal para iniciar estos procesos contra el presidente Ortega por delitos que además son imprescriptibles. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro crítico de cine Juan Carlos Ampie y sus comentarios sobre las películas nominadas a los premios Oscar. Vamos a hablar y terminamos.